Los héroes de la nación en esta pandemia estamos siendo robados por el gobierno federal. Más de 120 pensionados y jubilados del Seguro Social pertenecientes a la Unión Nacional de la IMSS clausuraron las instalaciones del SAT en Saltillo. El motivo es que el gobierno federal les desapareció sus ahorros en las cuentas individuales de sus Afores. Todos nosotros somos jubilados. Hay más de 85 mil jubilados robados en este país por el gobierno federal y por Hacienda. Si tu estado de cuenta en un banco se lo llevan, ¿qué es? Robo. Gabriela Suárez, integrante de la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las cuentas de ahorro individuales que vaciaron van desde los 200 mil a los 900 mil pesos, depende de las aportaciones de los trabajadores. La cuenta de ahorros yo tenía cerca de 400 mil pesos y hoy los tenía y mañana ya no. ¿No? Entonces, así como yo, hay compañeros que pueden tener desde 200 mil pesos hasta cerca de 900 mil los médicos que son especialistas. Con imágenes de Gerardo López para RSG Media 24 7, Eduardo Hernández.